Actualmente en el municipio de El Carmen, la laguna de Olomega es uno de los principales puntos de atracción de este lugar. A sabiendas de esta ventaja, para Verónica Guevara, alcaldesa de este punto, buscar el desarrollo de dicho sitio a través de la inversión local, nacional e internacional es algo indispensable. Tenemos ya una pequeña lista de inversionistas que están muy interesados en lo que es la orilla de la laguna, para crear sus restaurantes, sus cabañas, lo que ellos deseen acá. También en nuestra hermosa isla, el Borbollón, hay muchos inversionistas que están interesados en venir a poner negocios, hoteles, cabañas. Trabajar de la mano con el gobierno salvadoreño también contribuirá al desarrollo de esta labor. Hemos hablado también con la gente del gobierno, con las personas de Proeza y con otras entidades y están ellos pues atentos que cuando vengan esos inversionistas, platicar con ellos para hacer lo que es la documentación, para dárselos en comodato para muchos años. Entonces, eso de que antes se tardaban para dar esos documentos, ahora sería un poco más rápido, ya no hay tanta burocracia, para que ellos vengan e inviertan en lo que es acá la laguna. Según la jefa, Edilicia Guevara, los empresarios con los que ha conversado le han expresado un grato interés por invertir sus recursos económicos en este sitio. Los inversionistas cuando han venido aquí a visitar la laguna de Olomega, ellos les ha parecido un lugar maravilloso para venir a invertir en lo que ellos pues deseen y eso a mí me satisface porque es algo que va a traer un desarrollo para todo el municipio en diferentes áreas y pues nuestros jóvenes van a tener también un empleo acá en lo que es su propio municipio, su propio lugar. Los turistas que llegan a este destino aplauden tal trabajo, uno de ellos, el hondureño Amílcar Gómez. Para mí es excelentísimo, le voy a decir, porque el turismo también es la industria sin chimenea que le llamamos nosotros. Es un lugar, es una forma de atraer turistas, de atraer divisas, de atraer plata, de atraer desarrollos a una comunidad sin contaminar y sin hacer nada sin hacer nada fuera de orden, pues usted sabe que el planeta está muy contaminado. Para la funcionaria Guevara, de esta manera reafirma su compromiso para con el bienestar de cada uno de los habitantes de la ciudad carmeleña y lo que a su vez es un paso más hacia el progreso en dicho lugar. Informó para Noti9, Samuel Robles.